que más... Estos son unos hijos de puta. Yo creo que más perturbador que su newsfeed son sus likes. Pero como no está acá para que me dé permiso para revisarlos, no lo voy a mostrar, claro que sí, ¿no? Voy a respetar, voy a respetar. Oh, date follow. Ah, no me sigue. Vamos a comprobarlo. Sí me sigue, sí me sigue. Sí me sigue. God, God. Like. Vamos a farmear likes, chicos. Like. Like. Vamos a farmear. No, si tenemos que farmear, chicos. Si no, ¿para qué es? Like. 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 Ahí está. No vamos a abusar mucho, ¿eh? No vamos a abusar de los likes. Yo creo que ya estamos bien con los likes, ¿verdad? Estamos bien con los likes. Pon comentario. No, no, no. A ese nivel no vamos a llegar, ¿verdad? Nosotros vamos a respetar y no vamos a poner cosas como comentarios. Nosotros solamente likes y nada más. Likes y nada más. Solo los comentarios de los videos. No, no. Ahí no más. Le va a recomendar. Ahora más ha sido tu clip. Sí, sí. Le estoy jodiendo un poco su algoritmo, la verdad. Le estoy jodiendo un poquito su algoritmo, pero un poquito nomás. Un poquito nomás. Un poquito nomás. Ya están haciendo los memes, chicos. Ahí están los memes del encuentro del día de hoy. Ahí está. Igualito, ¿no? Claro, igualito. Lo que pasa es que con él me encontré muy tarde, men. Con él era para encontrarme. Con él era para encontrarme en la época de Buya, ¿no? Cuando tenía el cabello igual que él. Claro. Ahora, pues, se ha cambiado bastante, la verdad. No les voy a mentir. He cambiado el peinado. He cambiado todo, la verdad. Bueno, he cambiado mi peinado nada más, porque el resto es igual. Ah, y la barba, claro.